Elian Leiva, lanzador de los Leones del Escogido. Elian, varios días ya entrenando con los Leones, ¿cómo se ha sentido? Bueno, para serte sincero, la verdad es que muy bien. Me siento muy bien desde el primer día que llegué, ya que conozco a muchos jugadores que cuando llegué ni sabía que estaban aquí. Y eso es algo positivo, que al final cuando llego a un equipo nuevo, está la expectativa de quiénes van a estar, cómo será el primer día. Y los tres o cuatro días que vivo aquí me he sentido muy bien, el entrenamiento súper bien, la comunicación con los coaches, fenomenal. Y creo que eso es algo que va avanzando positivo. ¿Cómo pudieras describir todo este ambiente? La verdad es que es muy buena. Empezando por Álvaro Pujol, que todos sabemos la repercusión que tienen en el juego, lo que ha tenido, todo lo que ha hecho, lo que nos transmite a nosotros, creo que nos da a nosotros sentir esa seguridad dentro del campo. Creo que en cada entrenamiento la comunicación, como te dije antes, ha sido muy buena. Y creo que eso para Leones, lo escogido, que es lo más importante. Nosotros los jugadores somos los pequeños. Al final tenemos que trabajar en conjunto para el mismo objetivo y todos juntos estamos más fuertes. Yo creo que empezando por esa comunicación vamos a tener una buena temporada. Tú eres un lanzador que se caracteriza por lanzar múltiples entradas. ¿Qué puede aportar Elian Leiva a los Leones esta campaña? Bueno, en lo personal, cada cinco días cuando me suba, cada seis días cuando me toca pichar en la loma, voy a dar todo lo que tenga. Esa es mi mentalidad, darle la posibilidad al equipo a ganar. Empezando por ahí, en lo personal estar saludable, que el equipo sienta que el día que yo lanza hay una posibilidad de ganar. Yo creo que eso quiero transmitir al equipo, que me tengan confianza y que voy a dar lo mejor de mí. Es un nuevo reto para mí en mi carrera. Esta liga dominicana sabemos lo fuerte que es. Es representar un equipo como Leones, lo escogido. Es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros y yo la voy a asumir con todo lo que tengo. ¿Qué tan importante será para ti asumir este reto de lanzar con los Leones? Es un paso adelante en mi carrera. Creo que venir aquí con este equipo, como dije antes, con la responsabilidad de pichar con los Leones, lo escogido, de tener un campeonato después de tantos años que no se tiene, creo que es un reto. Es algo positivo en mi carrera. Estoy listo para esos retos. Es algo que me motiva. Me motiva cada día para prepararme para los partidos. Y creo que a partir de ahí, mantenerme saludable es lo primero para poder ayudar al equipo a ganar. El mayor de los éxitos y que ganes varios partidos para los Leones. Bueno, mientras gane el equipo es lo importante.